Y que onda queridos, pues ya estamos en un nuevo video de Bayonetta 2, bueno la parte número 2, vamos a continuar con eso, dije que iba a grabar otra pequeña partida que quitaremos el audífono otra vez, y bueno si, vamos a jugarlo, ok, plus a B, ok, ahí nos saca la espada maestra, No entiendo, voy a pelear, va a pelear Bayonetta a través de cinemática, Ok, este movimiento de verdad, me encantó, No sé, pero pégale, no estás tirando golpes a lo, a lo warrior, a ver acá hay un malo que sería más, mucho más grande, no me muero aunque me peguen y me peguen, o sea, no, nada más, es pegan, no hay vida o algo así, Hubiera podido saltarse con la fiestita de arriba, hubiera sido más, más la opción, ¡Ay! ¡Oh! Seguiste mi vida, como que no tienes vida, jajaja, no manches, me va a matar, Ah, no hay subida de este cuate, no es la mía, ¿ya vieron? ¡Toma, patadón! ¿Y ahora? ¡Ah! Conseguí medalla de bronce, Redon debería pagarme por incluso tocar estas cajas, ¿Tienes alguna idea de cuánto esto va a costar para la fixa? ¡Ja, ja! Se está alimentado por su carro, ¿Y todo está bien? ¿Es en... en... en...? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es la pequeña cosa que has estado mirando para mí, Enzo? ¡Vamos a tener un breve chat! ¡Ves! ¡Esto es por eso que te dije que iba a ir a casa! ¡Ah! ¡Que es cumpleaños! ¡Ja, ja! ¡Pobre tipo! ¿Qué es cara de huevo? ¡Bierda! ¡Bierda, Bayonetta! ¡Bierda! ¡Bierda! ¡Espera! Rodan! ¿Qué es Edmund? Es un hombre muy popular. Me parece que le odiaron a la derecha como tú, cuando estaba aquí. Solo tenemos que asegurarnos de que no llegue a la vuelta cuando le derrotan. No hay nada que la plantilla no puede solucionar. Llegarla. ¿Quieres enterrarla? Si escuchaste el hombre. ¡Pobre cuate! Pobre cuate, ¿no? Ok, ¿y luego? Oh, ok. Se me hace que voy a juntar esta parte con el otro para que se complete. No sé si este es otro capítulo, pero bueno. Entonces, nos vemos en el siguiente video si este es otro capítulo. Entonces, vamos a continuar con esto. Pobre de mi cuatecito. Tiene pistolas en los pies. No sé si este es otro capítulo. De todas las escuelas de la vida muy profunda en esta ciudad. Nunca he visto a uno que se acuerda en una pelea con los mensajes de Dios. ¡Es un volante! No sabe si es de monja. No sabe si es de monja. No sabe si es de monja. Ah, no, pero sabe si es de monja. No puedo ayudar si me gusta los pequeños vestidos. Los juguetes son bien. Sí, los juguetes tampoco están mal, eh. Jajaja. Ah, con razón. Oh, pues entonces sí se escapó. Oh. Oh. Qué información. Mira ahora. Mira mi pobre carro. Estoy trabajando por libre después de esto. Al menos déjame tomar una bebida en Rodan. Antes de empezar a brindarme. La información que tengo es buena. Te va a llegar cerca a encontrar la otra caja en el parque. Y descubrir algunas de esas pastas perdidas. Siento. ¿Qué? Yo creo que todo eso lo van a ir explicando, ¿no? ¿Están ahí? Pobre Enzo. Ok, nos vienen siguiendo. Bueno, ya no. ¿Es una...? ¿Eh? Un avión se metió así. O sea, son como... Como... No sé. 15 minutos de cinemáticas y 5 de... De gameplay. Puedo... Puedo dejar tranquilamente el gameplay por acá. Y vuelve a entrar como en estado... Angelical, ¿no? No sé cómo se le llame. Pero para poder ver a los ángeles. El otro tipo no los ve. ¿Y ahora? Es mi... Oye, es mi amiga, ¿no? Bueno, la amiga, este... La que debió escapar. Pobres angelitos, ¿no pueden enviar algo más fuerte que simples angelitos? No sé. Oh, sí, es la amiga. Su hermana, no sé qué sea. Prima. Tía desconocida. Madre de... Madre desnaturalizada. No sé. No sé. Pero ella sí tiene las armas chingones. ¿Me las dará? Sí, yo. ¿Billoneta? ¿Me dicen así? O sea, ahora me está atacando la propia amiga No Que eso se va a poner bueno Eh, si me deja jugar, y tengo 5 minutos de atacar Ok, viene la barra mágica, huele, la barra mágica ¿Por qué está en cámara lenta? ¿Cómo ataca? ¿Ya vieron? Ok, como que están atacando a super velocidad, ¿no? Por eso los enemigos se mueven Bueno, por eso todos se están moviendo lento O sea, al menos los que se están incendiendo Lágrimas, ¿qué? Mira que soy un soyso Bruja ¿Qué es eso de que se tortura? También igual de sangritos que en el Que en el En el 2 Qué raro decir, ¿no? Jugué primero el 2 que el 1 Bueno, nada más fue la demo Cuánto se los gano Ah, ok Hay otro malo Repégale, bayoneta ¿Qué le hizo? Ay, no me dejó ver qué le hizo Ah No, que munga Ay, pero pobrecita no dura Y ahora que Oh, ahí está el malo Ok No, es cuestión de dar trancazos Básicamente de acuerdo Pero está chingando el gameplay Si aprendes en los combos Va a estar todo bien padre Y esquivar, ¿verdad? Ok Ok, tengo 83 segundos para realizar Ataque de tortura Ay, pero ¿por qué no me dejan? Bueno, ¿por qué no se llena mi barrita? Oh, ching Oh, ahora sí tengo vida Ok Ah Ah Continuar Claro que sí Es que tenía que dar de Ahí está Vamos a regresar castigo Con un poquito de tiempo Ah, ahí está Es lo que queremos Lo tuve que volver a reiniciar Lo jugué otra vez Pero no voy a poner en la segunda parte Ahí está, medallitas de oro Muy bien Muy bien, muy bien Nos ha ido muy bien en el No sé, casa de brujas ¿Qué es lo que se llama? Estas cinemáticas me encantan Y sigue viviendo lo mismo en el Game Pass Otra vez mi amiga me ayuda Bueno, ya no ¿Y ahora? Simplemente mi amiga se volvió mala Y ya Se le ocurrió esa armada O sea, tiene un coffee Oh, ya vieron Si están como que En un modo super Si no lo matan los angelitos Se van a matar bayonet O sea, no era su amiga ¿Le pegó? Ya vieron El sombrito buggeado El sombrito buggeado No le hicieron bien Ah, puede ser el mismo capítulo Ok, voy a tomar como los pros Les digo El chiste es enseñar El trasero de bayoneta ¿Saben cómo llamar la atención? De ellos Ahora está de mi ciudad Ah, no lo voy a leer, ¿verdad? El mundo humano El mundo humano El Inferno El Peradizo El Peradizo ¿Quién puede ver la diferencia? Es más difícil con el Purgatorio en el medio Lleguas demasiado en allí Y realmente pierdas la atención ¿Por qué el interés en metafísica? Es un balance, ¿verdad? Esa es mi view, no sé por qué Mamá ganso ¿Quién es mamá ganso? Ah, es que traen como un demonio o algo así, ¿no? Tengo mis propios problemas Tengo mis propios problemas Y en la cenada detrás de todas las bebidas, ¿eh? Wow, estamos en la cenada ¡Escopeta! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh, bien! Las pistolas de bayoneta La sensual bayoneta, ¿no? Las cinemáticas están bien hechas Como... No sé Tienen algo Estas cinemáticas de bayoneta ¡Eh! Diría otra cosa, pero me van a regañar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me va a... Me va a tocar... Me va a tocar cachitada ¡Ja, ja, ja! Esa bayoneta es una loquilla! Esa bayoneta es una loquilla Les digo, 10 minutos de gameplay Y 15 minutos de cinemática ¡Bueno! Esto va a ser como una película ¡Sí! Se le fue ¡Ja, ja, ja! Las puertas del infierno se llama Subar ¡Ja, ja, ja! Sí... ¡Hell, sí! Se le fue ¡Ja, ja, ja! Ese pobre cuate siempre le están... De encima le van a hacer agrio Supongo que da serie ¡Ok! Perdón, el vestíbulo El... El vestíbulo Bueno, ¿yo lo voy a dejar hasta acá? ¿Premio de piedra? Sí, yo... Yo supongo que lo voy a dejar hasta acá No sé... Cómo voy a cortar bien los capítulos Pero bueno... Entonces, como ya guardo Ya puedo quitarle el juego Porque ya quiero descansar Entonces, si te ha gustado el video Deja tu like, comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video